Hola, buenas tardes amigos, suscriptores de nuestro canal de YouTube, la Cámara Viajera de Faustino Pérez, también a nuestros seguidores en la página, saludos cordiales y muchas bendiciones. En esta ocasión traemos para ustedes un reporte internacional. Nuestro presidente Nayib Bukele envió una ayuda muy jugosa a nuestros hermanos en la hermana República de Honduras y le invito a usted para que vea cómo nuestros hermanos allá en Honduras recibieron la ayuda del presidente Nayib Bukele, que equivale a un aproximado de dos millones de dólares. Aparte de eso, un fuerte dispositivo de doctores, enfermeras, cuerpos de bomberos, equipo de socorristas y muchas personas han llegado a la hermana República de Honduras para poder ayudar, para poder colaborar, para poder demostrar el espíritu solidario en esta ocasión. Yo creo que realmente hay que estar demasiado ciego, pero no de los ojos, sino a bien del cerebro para no entender la calidad de ayuda que nuestro presidente Nayib Bukele está haciendo para su mundo, para nuestro mundo, para la gente de la actualidad, tanto en El Salvador como en todo Centroamérica. Vea este video hasta el final. ... ... ... ... ... ... la mara que me está 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!